Que la mitad no se apodere de mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos al Señor de la Eucaristía en nombre de toda la comunidad barroquial de Caprini. Ojalá que Dios nos acompañe siempre en los momentos más difíciles. Roguemos al Señor que no perdono los pecados. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, balada, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruega a Santa María siempre virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que entecedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra con santa temblanza, nos mantengamos de todo corazón entregados a ti. Y estemos siempre unidos perseverando en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivará contigo. En la unidad del Espíritu Santo es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión en la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdalos y cúmplanos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia, a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán, En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios? ¿Siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón. En todos los días de tu vida, al contrario, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Te acabamos, Señor. Al salmo respondemos. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios, ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre veloz. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. De pie, por favor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, tenemos una pregunta tan grande para contestar. Es que, ¿quién es el hombre? ¿Y qué hace el hombre para que Dios sea glorificado? La respuesta para nosotros es que el hombre es un completo de dos partes, cuerpo y espíritu. Y la parte corporal es una manifestación de la parte espiritual. La parte invisible. Por medio de la parte visible. En la primera lectura de hoy, nos invita que los hijos de Israel cumplan los mandamientos de Dios. Podemos considerar los mandamientos de la antigua ley considerada como la ley carnal. porque desde allí el hombre o la persona viva según los requisitos de su cuerpo, de su persona. En cambio, el Evangelio nos invita a un paso más adelante en camino de la vida del Espíritu. El Espíritu que no solo da al cuerpo la vitalidad, sino da al cuerpo la plenitud de la ley de Dios. Por esto, nosotros estamos viviendo en tiempos de cuaresma. O dentro de este tiempo tenemos el coronavirus también. Pero el coronavirus o el tiempo de cuaresma nos invitan a reflexionar, a ayunar, a orar, a unirnos más en la benitencia con la vida de Jesús en camino a Jerusalén, en su pasión, muerte y resurrección, sino nos invita a entrar o subir más, a transformarnos más en camino del Espíritu. Porque desde allí es nuestra plenitud de la vida. Ojalá que las dificultades que encontramos en este tiempo no sea el límite que Dios está poniendo para matar, para quitar nuestra relación con Él, sino una oportunidad que nos invita, nos da para que podamos reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, para que podamos decir o confirmar otra vez, yo soy de Dios y quiero vivir por Dios, porque Dios está dentro de mí y tengo derecho de gozar este Espíritu en mi persona. Amén. Así nos levantemos de pie, ofreciendo a Dios nuestro Padre las oraciones que llevemos en el corazón. Antes de todo, oremos por la Iglesia, buen Papa, los obispos, los sacerdotes, que viven de la vida religiosa, para que no solo que la Iglesia deje a su gente, sino que la Iglesia acompañe siempre a su gente en todas las circunstancias de la vida. Sea tristeza, sea alegría, siempre la Iglesia está con su gente, llevando la presencia de Dios para todos. Oremos al Señor. Jesús, fíjate a su Padre y Dios. Por nuestra comunidad parroquiana, Caprini, para que todos nosotros, los miembros de la parroquia, sentimos la unidad, la concordia en la vida, aún estemos de distancia de todos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre Dios. Oremos también por los afectados del coronavirus. Ojalá que Dios, por su misericordia, da la fuerza a todos para resistir en los males del mundo. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre Dios. Por los que han muerto por la causa de corona también. Ojalá que Dios abre sus brazos en paraíso y consera a todos la vida eterna en su plenitud. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre Dios. Y podamos ofrecer a cada quien las peticiones que llevemos. Sigamos, pues, orando por las vocaciones. Sigamos pidiendo por nuestros muchachos, nuestras muchachas, que sean atentos a la voz de Dios nuestro Señor que los llama y suscita el Señor, entonces, muchas vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. roguemos al Señor. Escúchanos, Padre Dios. Dios Padre de bondad, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor del Universo, poeta y pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos en su para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor del Universo, poeta y vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos en su para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea el Señor siempre, Señor. oremos a la mano para que este sacrificio nuestro sagradable a Dios Padre todo poderoso. El Señor recibe de tus manos para el avance y color de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la súplica de tu pueblo justamente con la oblación de te ofrendas y a quienes celebramos tus sacramentos. defiéndonos de todo peligro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que debemos de la palabra hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en tu lugar. Señor Padre Santo, Dios torporoso y eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y en darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados. Nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos en una voz sola diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito es el que viene el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señora, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. cuando iba a entregar a su pasión por aceptar tomó pan, dándote grasa lo patió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. seré el nombre del Señor. a sus discípulos, diciéndolo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes o muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, en celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida en tales desanimación y te damos gracias por que nos has dicho hacer en tu presencia. Te pedimos humildemente que en el Espíritu Santo congruente en la unidad a cuantos participamos del cuervo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Pidamos por todos aquellos que han fallecido a causa de esta pandemia, por quienes trabajan en la salud y también han entregado su vida en esta misión. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, con la unidad de la iglesia en la oración, roguemos al Padre Celestial la misma oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofrendas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, conceda la paz en nuestros días, para que ayude a por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido a tu abertupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, 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 la gloria es el reino, el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y con fuerte tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Sí, con tu espíritu. Cambiamos un signo de la paz. Amén. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios que quita el pecado del mundo, teniendo dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que yo no soy digno que entras en mi casa, pero una palabra tuya vas a rezanarme. Amén. Amén. Gracias. 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 Orremos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial, para que, perdonados de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 No sabemos hasta qué punto llegue esta crisis, verdad? Porque obviamente queremos conservar también todos nuestros hermanos que trabajan aquí como empleados, verdad? Y no queremos hacer recortes ni nada por el estilo, pero ciertamente pues estamos resintiendo, verdad? Los viles siguen así como lo mismo como en su casa, nada más que esta es nuestra casota, eh? Gracias a Dios, pues que somos una comunidad mucho, muy bonita, mucho, muy solidaria y están buscando pues la manera en que sigamos, verdad, muy unidos y atentos pues a lo que podamos necesitar. También nos han preguntado, padre, ¿no necesitan algo? Hasta ahorita todavía tenemos suficiente papel, verdad? Gracias a Dios, verdad? Este, las hermanitas todavía no me han dicho, verdad? Pero parece que dicen que todavía tienen, verdad? Y también no duden en invitarlas a comer, verdad? Este, también comen, comemos, verdad? Este, seguimos pues obviamente tomando todas las, eh? Las precauciones. Pues por lo pronto nos, eh? Nos volveremos a ver aquí para el resto de las vísperas a las seis y media de la tarde. Me preguntaban, verdad? Incluso las hermanitas, verdad? Sobre el Santísimo. El Santísimo, el Santísimo puede estar las veinticuatro horas, siempre y cuando, verdad? Estemos presentes, verdad? Y obviamente en la noche, pues personas, verdad? Responsables, varones, verdad? De confianza, verdad? Este, pero no, no es que ponga horarios. Lo que sí es fácil el acceso en los horarios de oficina, pues obviamente siempre va a haber alguien que te pueda abrir la puerta y te pueda decir si está disponible o no, de acuerdo, pues al número, porque son, son nada más unas cuantas sillitas las que están aquí y que se permite, pues, por este distanciamiento social. Tenemos que cuidarnos. Muchos de nosotros lo están viendo de una manera muy, o lo vemos a veces de manera muy superficial, porque todavía no llegan situaciones dramáticas que vemos en otros lugares a través de las noticias, pero precisamente por eso, porque queremos evitar situaciones, pues, más tristes que ya están pasando. Nada más que como, no sé, no escuchamos de un familiar cercano o de alguien, a veces lo podemos tomar a la ligera. Si se han hecho estas decisiones tan importantes, es por algo, para que un obispo, verdad? Decrete de cerrar las iglesias al público, verdad? Quiere decir que es algo grave, verdad? Este, no cualquiera haría esta decisión. Pero como el Papa también subraya, queremos, la iglesia somos nosotros, somos nosotros que tenemos que tener esa actitud de apertura, pero con este cuidado, verdad? Este va a ser ahorita, pues, nuestro recinto, nuestro pulmoncito, va a ser esta, esta capilla que se rehabilitó, que antes la usaban nuestras hermanas religiosas y que ahora se rehabilitó, porque este va a ser ahorita el corazón de Cabrini. Y para las confesiones, pues, están aquí las oficinas de los dos sacerdotes. Así que, este, todo queda, pues, aquí mucho, muy práctico. Entonces, cada día, este, estén, pues, atentos, aunque no sea exactamente la hora en que puedas estar al pendiente, pero queda grabado. Además, pues, cuatro, seisiseos, ocho y media, laudes, doce del mediodía, la santa misa y seis, treinta, vísperas y el Santísimo, pues, a lo largo del día. Una observación muy importante, queremos, es más práctico pasar los videos a través de un canal de YouTube, pero para que se nos sea práctico, necesitamos mil suscriptores. Lo que estamos pidiendo no son likes, estamos pidiendo que se den de alta en la página de YouTube, regístrate, ten tu propia cuantita, es gratis y ya después busca nuestra página donde queremos pasar los videos ya propios de Gabrini y ya incluso pasando también esta pandemia para estar en contacto. Entonces para que se puedan pasar más práctica, más prácticamente los videos a través de las redes, YouTube nos parece una mejor opción, pero necesitamos mil seguidores, así que pasen la voz. ¿Cómo vas a buscar? Una vez que te des de alta, nos vas a buscar en la página que se llama CMA, viene de Comunidades Misioneras en Alianza, CMA espacio Alianza y ahí vas a encontrar nuestra página de YouTube. Una vez que te des de alta, busca esa página y nada más haz clic donde dice suscribirse. Eso es todo. Hazlo tú y engatusa a unos 100 más o menos para que en unos cuantos días ya tengamos habilitado también ese otro canal. Si no, vamos a ver otras opciones. Lo que pasa es que a mí me traigo el codo y más ahora que estamos también en crisis económicas porque no hay ingresos sólidos. Tengan en cuenta que estamos gastando más de lo que entra. Por eso digo, estoy muy orgulloso de ustedes porque de una u otra manera me han hecho ver su preocupación. Y este, pues por este medio les digo que claro que sí, que pueden traer su donativo, verdad, aquí a la parroquia y de una manera todavía más fácil a través de la página web, nuestra página web. Lo seguiremos recordando y veremos a ver cómo ponemos letraditos ahí por el por el Face. Aquí ya tengo un equipo que me está ayudando y son los que ahorita están grabando. Gracias a Dios. Pues que el Señor me los bendiga y preparémonos pues para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les llena sobre ustedes. Amén. Amén. La misa ha terminado. Vayamos en paz. De muy gracias a Dios.